Ahora sí, compadres, viene el jarabe. Mira aquí, ¡ay, donky! Ahora sí, no se apete, no se atonta. Que esto va pa' mis locos y mis locas. ¡Pis quince en la roca! ¡Me pongo en lo que sea loca! ¡Si no mal! Mira aquí, te sopa, converse otra copa. La tristeza no se nota. Véngase la boca con la que los polvones roca. Bajo esto me nota, sirva hacia otra copa. Y hace que el dije basta. Toda la hota dura buena vida. La mente está bien herida. Con todo lo que respira. Hasta bien perdida. Un poquito de sabor. Un poquito de licor. Tequila con el mojón. A mis locos y mis locas como no, un poquito de sabor, un poquito de licor Otra vez haciendo yo, con tequila y un ron, puro sol, hasta que salga el sol La noche ya llegó, y aún así se siente el calor, está cabrón Que sea una más, cuántos son, pues lo más que infantil llegó Pa' brindar por la vida de mi cop, que papilla que la sienta en mi emoción De este lado, de casa con pasión A mis locos y mis locas, esto ya llegó, ya se cocinó, las manos para arriba como un juego de fútbol Que ese loco nos falló, se cayó pero se levantó Por eso brindó conmigo y tú conmigo, puro campeón, el viejo loco, un cañón Somos un equipo pero machinón, siga la fiesta, entrega a esa pinta raza bien contenta Que existen hasta que amanezca, que esta es lo que va a ser perfecta Un poquito de sabor, un poquito de licor, un tequila con limón Lo que pasa es que la banda está borracha, cervezas para la panza, el cuerpo no se cansa Unas de solera y unas cucarachas, quemándome las vacas, la raza se despaca Venimos unidos, nos volvimos amenazas, la L está en la casa Puro rap, de mega como pan, háganse patás, que este loco va a pasar Nos va a hacer alucinar, como gramos de mezcal, el ambiente está bien firme Nadie quiere irse a la cocina, retomando con un rifle, me toparon con dos ruedas No me enseñé que eran traperas, pero eran las mercedas, pues ya que traigas y otras chelas Un poquito de sabor, un poquito de licor, un tequila con limón Pa' mis locos y mis locas, como no Un poquito de sabor, un poquito de licor, un tequila con limón Pa' mis locos y mis locas, como no Me veo que nada, gracias a mi Dios por esta chanza Quiero tomar a todos los que están aquí, saludos a Paco, Miguelio Guanzo, México, Atatlán, la Ingrid Rosa, el Instituto L, mis jefitos, que Dios los bendiga y a todos ustedes Y con esto ya me voy a una chingada, porque no me quiero pisquear ¡No se fue el Orian, el de la L, cabrones! ¡No se fue el Orian, el de la L, cabrones! ¡Apí, la L, cabrones! ¡Apí, la L, cabrones!